Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos, un domingo más a un nuevo vídeo. Volvemos con la serie económica, esa serie que tanto os gusta, donde analizo y os enseño los modelos del mercado que más me gustan a mí, por debajo de los 50 euros. Y hoy voy a enseñaros un modelo de la marca QSP, una marca que ya os enseñé dos veces al menos en el canal. Recuerdo que la primera vez que hablé de esta marca fue con el modelo Penguin, un modelo, bueno, el book insignia de la marca. Y hace poco más de un año os enseñé el segundo modelo que fue el modelo Horspray. Si no habéis visto esos vídeos, por ahí arriba os estaré dejando una tarjetita para que los veáis. Y el modelo que hoy os vengo a enseñar es un modelo que me gusta muchísimo, un modelo perfecto para el EDC y un modelo muy económico, porque aunque teníamos 50 euros de margen, el modelo que hoy os vengo a enseñar cuesta solamente 35 euros. Hoy aquí, en Knife Spain, el QSP Parrot. Pero antes, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a enseñaros el Parrot V2 de la marca QSP. Como estáis viendo, viene presentada en la típica caja de cartón duro de la marca, donde en la parte superior podemos ver el logo de la marca, QSP, y la leyenda, Better Knife, Better Life. El resto de la caja, como estáis viendo, es de color negro, así con un toque jaspeado, y en uno de los laterales vemos el modelo que hoy os traigo, lo que antes os había dicho, el modelo Parrot V2, con la referencia QS102G, y ya nos adelanta una serie de características que nos vamos a encontrar en la navaja, que está fabricado en acero de dos satinado y que en las cachas están fabricadas en mi carta de color verde. Aunque, ahora os diré, porque también se fabrica en más materiales y más colores. Dicho esto, vamos a sacarlo de la caja y enseñaros por fin esta Parrot, que me ha vuelto loco, porque solamente cuesta 35 euros, y me parece que tiene una serie de cualidades y de características que la hace muy, muy EDC por solo 35 euros. Es que me parece una auténtica maravilla. Aquí nos encontramos con una pegatina de la marca QSP, con ese logo, con el modelo Horspray, creo que es, en la boca, ¿vale? Vamos a ponerlo por ahí. Aquí nos encontramos con la navaja metida dentro de una bolsa de plástico para protegerla. Aquí tendríamos un cartoncito donde, bueno, nos explica las características de la navaja que hemos comprado. Luego os lo enseñaré. Vamos a ponerlo por ahí también apartado. Y aquí tendríamos una pegatina con un logo que me vuelve absolutamente loco, que es Half a Knife Day. Ya sabéis que es un juego de palabras. Half a Knife Day sería, espero que tengas... Bueno, que tengas un buen día, pues esto es Half a Knife Day. Y el pingüino, el pingüino de la marca. Vamos a poner eso por ahí, vamos a quitar la cajita por ahí y vamos a coger, ahora sí, por fin, esta QSP Parrot en la mano. Bueno, y una vez que la tenemos en la mano, la verdad es que se siente una navaja ligera a pesar de sus dimensiones. Es verdad que no es una navaja grande, pero tampoco es una navaja pequeña y solamente pesa 80 gramos. Luego os daré el resto de medidas y la compararemos con otros modelos para que veáis realmente las dimensiones que tiene. Antes de verla al completo voy a darle unas pasadas para que veáis los acabados y para que la veáis en todo su esplendor. La verdad es que está muy bien acabada, muy bien fabricada y fijaros el centrado de la hoja. Me gusta mucho, bueno, y por eso está aquí. Vamos a fijarnos en el tipo de apertura que tiene, que como estáis viendo sería de perno, de tipo perno o tipo zoom studs. Sirve tanto para diestros como para zurdos. Yo no la voy a abrir con la zurda, a ver si la vamos a liar. La forma de abrirla, como no, sería así. Abre súper, súper, súper suave. Y eso es gracias a los rodamientos de bolas que lleva. Vamos a volver a cerrarla, mirar cómo cierra, mirar cómo cierra y mirar cómo abre. Es que sale sola, me encanta. Ahí está, volvemos otra vez a lanzarla y ahí la tenemos. Bueno, el tipo de hoja que lleva, como estáis viendo, sería una hoja de tipo pen, podemos llamarla, porque no llega a ser drop point del todo. Con acabado satinado, podemos decir, ¿no? En la parte delantera, digamos, superior, vemos que lleva el logo de la marca, QSP. Y en la parte trasera, nos encontramos con el grabado del acero en el que está fabricada esta hoja. Acero D2. Es verdad que estas navajas económicas suelen usar mucho el acero D2. Es un acero que me gusta, es un acero que va bien, es un acero que se puede afilar bastante bien. Y es un acero que tampoco hay que tener mucho cuidado con él. Digamos que cualquier acero inoxidable, después de usar la navaja, pues lo suyo quizás sería secar la hoja e incluso darle un poquito de aceite. Pues yo creo que con esta D2, más o menos, sería lo mismo. Otra cosa es que cuando tenemos un acero inoxidable, pues la guardamos y ya está. Pero esta, yo creo que tampoco hay que darle, a pesar de ser acero D2, que corta como el demonio, tampoco habría que darle una serie de cuidados excesivos, ¿no? En la parte superior, veríamos una cremallera, que me gusta mucho, para que apoyemos nuestro dedo pulgar y podamos hacer trabajos más finos o más específicos. El bloqueo que lleva, como antes habéis visto, es un bloqueo liner lock, que la forma de desbloquear, pues sería así de fácil. Y mirad lo bien que cierra. Abre muy bien y también cierra muy, muy bien. De hecho, el bloqueo me llama mucho la atención, porque es un bloqueo que desbloquea muy fácil. O sea, la pletina que lleva, no hay que hacer excesiva fuerza y me gusta mucho. He de recordaros que esta navaja solamente cuesta 35 euros. Así que por ese precio me parece una excelente EDC. Seguimos y vamos ahora con las cachas. Como antes os dije, están fabricadas en mi carta de color verde. Tiene un buen agarre, tiene un buen grip y esta mi carta no será mi carta canvas, pero la verdad es que funciona realmente bien. Es más, cuando se moja, tendría incluso mejor agarre. Los liners están fabricados en acero inoxidable. Eso le da quizás un poquito más de peso. Quizás una navaja con estas dimensiones, bueno, podría pesar mucho más de lo que pesa o incluso pesar un poquito menos. Pero el hecho de que lleve acero inoxidable en esos liners, la hace bastante más robusta, potente. Y bueno, voy a apretar con todas mis fuerzas, pero como estáis viendo, no doblaría en ningún momento la estructura de la navaja. En la parte trasera tendríamos un clip. No es de porte profundo, sobresaldría un poquito más en el vaquero, digamos, en el pantalón. Pero sí es verdad que de esta manera tenemos acceso más rápido a ella. Y otra cosa también a destacar es el agujero para el cordón fiador, en el que podemos pasar una raviza a modo de uso, a modo de adorno. Por cierto, que se me olvida, el clip portabolsillos es multiposición, ¿vale? Podemos ponerlo tanto en este sentido, o sea, en esta cacha que me trago, o también en esta. Por cierto, esta Parrot, aparte de fabricarse en mi carta verde, también la tendríamos en mi carta denim y en mi carta roja. Y aparte de mi carta, también se fabrica en G10. Los colores disponibles serían negro, verde, jade y por último, azul. Vamos ahora sí con sus características técnicas. Y comenzamos, como no, por su longitud total, de 184 milímetros. Su longitud cerrada sería de 102 milímetros, la longitud de hoja de 82 milímetros y el grosor de su hoja de 3 milímetros. Os recuerdo también que tenía un peso de solo 80 gramos. Y para que tengáis un poquito más claro las dimensiones de esta Parrot, vamos a compararla con dos de los modelos más vendidos y más usados actualmente dentro del mundo EDC. El primer modelo sería, como no, como no, la Benchmade Bugout, que la vamos a poner por aquí, ahí más o menos, sí, más o menos por ahí. Y el segundo modelo va a ser el Lander de Naps, el Lander 1. Recordaréis que ya salió el 2, que el tamaño tendría más o menos como la Bugout. Y ahora pronto, pronto tendréis en Cuchillería Gómez el Lander 3, que por supuesto también tendréis review. Así que vamos a ponerla por aquí y vamos a compararla y ver... Ahí está, esas diferencias de tamaño. Es verdad que en cámara posiblemente veáis que esta Parrot se parece mucho, o tiene prácticamente las mismas dimensiones que la Bugout. Pero no llega a ser exactamente como la Bugout, es un poquito más pequeña. Y es verdad que, comparada con la Naps, pues sería como un centímetro más grande. Para mí tiene las dimensiones prácticamente perfectas, ¿vale? El mínimo, el mínimo para mí, en una navaja EDC sería el de la Mini Bugout o el de la Naps Lander 1. Y el máximo no sería la de la Bugout, pero sí sería como medio centímetro más. Todo lo que pase de medio centímetro más para arriba, para mí sería grande. Pero bueno, ahí os dejo esta comparativa de las tres para que veáis realmente dónde estaría esta Parrot. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta QSP Parrot que tanto, tanto me ha gustado y que he querido compartir con todos vosotros y meterla dentro de esta serie de recomendadas por debajo de 50 euros. Ya que os recuerdo que solamente cuesta 35. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Me ha gustado absolutamente todo de ella. El acero es un buen acero por el precio que tiene. Hay gente enamorada de este acero. Me gusta mucho el material de las cachas. Me gustan sus dimensiones. Me gusta su ergonomía. Tiene un excelente agarre. Me gusta absolutamente todo de ella. Recordaros también, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Nave Spain, en vuestro canal favorito de Cuchillería. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!